Gracias por estar aquí, gracias por estar en mi gira, gracias por brindarnos tu talento junto a tu hermano, gracias por seguir esta música tan bonita, gracias por ser un referente, gracias porque te admiro y pues, ¿les gustó o no? Estoy segura que en un par de años me va a tocar a mí acompañarte a ti y a tus conceptos. Pero mientras todavía me alcanza para que estés aquí, tócanos una canción de mi abuelo que dice así. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Creías, creías que no había de allí un amor como el que te, tan de los locallíes, que ni me acuerdo de ti. Un brazo tal un caballo, burlar si querían en mí. ¡Ay! Mala día que él dijo miedo, si para morir así. Amigos les contaré, un ácido particular. Si me quieren, El secreto Si me olvida Se va a olvidar No es un orgullo eterno Que a nadie se trauda Que es la chancla que yo tiró No la vemos a levantar No dejes que volumen No me dejes dar un problémico Si me olvida Si algo'tan bonito Quieres explicar Tu me callas Thankfully Me gusta ser más Ay, qué chula lo proyecta A ver cómo está La misa de ciareta Que compran a las bonitas Que te encanta Para poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que ella siempre está mirada Y si te llevo Rosa Cómo quiero ser Marchito Y si te llevo serenata Cómo quiero Te va a correr mi papá Dime cómo quieres Que te quiera Esto te va a decir Si a tu manera Dime por esa boquita hermosa Dime por qué daría cualquier cosa Dime qué me quieres Que te diga Que yo no te quiero Mis amigas Y un poquito menos Mi familia Que me voy a pensar Si un día nos miras Ay, ay, ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonto Y me dejaré engañar Ay, ay, ay Ay, angelita Qué bonito canta Así te llevo A ver si te llevo A ver si escucha Cómo quieres que vea la manchita Si te llevo serenata Cómo quédate a mi papá Dime cómo quieres que te quiera Que esto te va a decir Si a tu manera Dime por esa boquita hermosa Dime por qué daría cualquier cosa Dime qué más quieres Que te diga Que tú no te quieres Eres mis amigas Siempre que me veras Mi familia Que me voy a pensar Si un día nos miras Ay, ay, ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta Pero dejar de engañar Y ya con esta me despido Y ya con esta me despido Pero bueno Levanten la mano A los mayores de 21 años A todas esas personas Que levantaron la mano ¿A quién les gusta el tequila? A mí también me gusta Solo que no tengo 21 aquí Y aquí no puedo tomar Pero en México así estaría Solo que pues me regañan mis papás Pero bueno Vamos a terminar con esta canción Vamos a terminar con esta canción Pero es muy bonita Porque podemos bailar Y es en el homenaje Al tequila Échense la tequilera Muchachos Y se va de bailar Y se va de bailar Por esta tequila Llevo siempre la alma mía Para ver si se mejora Y se va de bailar Y que viva México Y que viva México Dejame la tequilera Como si fuera un tequila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Me llaman la tequila Como si fuera un tequila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Yo me voy mejor, pues que hago algo a ti Me dices que por la gorrochera dicen que esto va a perdir Y un aplauso para el mariachi de puras mujeres Y las margaritas Y las margaritas Y las margaritas Yo me voy mejor, pues que hago algo a ti Me dices que por la gorrochera dicen que esto va a perdir Ahora sí, Houston, Texas, thank you so very much Ha sido un honor Muchas, muchas gracias por su cariño, por sus aplausos Y que viva México Lo perdí Másis, ¡qué me va a perdir! ¡Viva México! ¡Viva México! Ahora sí, señores Y esta ha sido la presencia y la presentación De la flor musical más joven y bella de México Ella es Ángela Aguilar, exitosa y hermosísima, y considerada como la princesa musical de México y América Latina. La esencia musical de los Aguilar con Ángela Aguilar. Gracias por su presencia. Gracias por su presencia.